bienvenidos al podcast número 405 de la academia de los fotógrafos este es el podcast de los que queréis disfrutar y aprender técnica fotográfica de quienes queréis emprender vuestro propio negocio de fotografía y por supuesto de los tecnoadictos que os gusta más un cacharreo que comer con los dedos que se hace en mi pueblo amigos hoy os presento foto al cañiz el primer congreso de fotografía nocturna que se va a celebrar los días 5 y 6 de noviembre en la ciudad en el pueblo la localidad turolense de al cañiz dejadme que os diga algo por fin por fin si dios quiere foto al cañiz nos va a servir para estar juntos debajo de cielos estrellados hacer fotografía ver ponencias y encontrarnos por fin crucemos los dedos para que nada ni nadie puede impedirlo antes de meterme en materia dejadme que os cuente qué está pasando esta semana en la academia de fotógrafos seguimos con el curso de nuestro economista jose garcía que está ayudando a los fotógrafos emprendedores que quieren dar sus primeros pasos en fotografía vale pues bueno a saber qué tienen que hacer y en la lección de hoy nos habla del porfolio fotográfico mañana tenemos una crítica fotográfica a cargo de nuestro profesor experto en flores y setas álex alonso y el webinar de esta semana será a cargo de david maimó que nos hará en directo pues una explicación práctica de cómo se utiliza un star tracker para que ahora estamos en plena temporada de vía láctea pues seamos capaces de exprimir al máximo las posibilidades que ofrece un star tracker conseguir varios raus y bueno pues tener una pedazo de vía láctea como las que estamos acostumbrados muchos a hacer y otros tantos a ver y ahora sí damas y caballeros nos metemos con foto al cañiz pero antes david y todo bienvenido cómo estás amigo hola miguete pues estoy aquí de milagro mira cuatro de la tarde te digo vale cuatro de la tarde me pongo el reloj para grabar el podcast porque estaba dormido la siesta todo mundo sabe que termino de trabajar a las tres me pongo el reloj cuatro minutos cinco ya tengo tu mensaje oye ya estoy conectado me voy para arriba chufo el ordenador y tal y te tiras casi dos minutos de entradilla no me has visto cicar aquí con el micrófono de milagro escucha nos ponemos ya con foto al cañiz entonces claro dame un poquito de vidilla porque me tienes aquí escuchando con ese soniquete con esa voz que a tercioperada que me susurra los cascos y ya si ya con la nariz pegadín aquí en el micrófono digo no y que no acabó el podcast así que venga venga vámonos con foto al cañiz que va a ser cinco o seis de noviembre el cinco y el seis de noviembre con la fresca con la fresca ahora en verano el cinco o seis de noviembre cielos cielos atmósferas perfectas exentas de cualquier calima no no eso va a ser la maravilla para hacer fotografía nocturna que por cierto tenemos bastantes talleres tanto el viernes como el sábado te cuento un poquito el panorama de congreso cuéntame un poquito cómo está el tema porque oye si me cuadra la cosa y tal y la gente que va allí sabe de fotografía tengo muchos compromisos yo no puedo estar en todos los congresos a mí me llaman de todos lados oye tienes que venir y tal tengo que ir repartiendo desde aquí ya aviso a la organización de foto al cañiz que tengo la agenda apretadilla que si queréis que vaya pues tendréis que mandar la invitación bueno oye deja que diga se equivocan deja que deja que diga que gracias a la institución ferial de al cañiz bueno a motor van a lagón a michael romano que es ahí un poco el director el director técnico de click foto la caja rural de tenerife la asociación de turismo bajo aragón la diputación de teruel no he dicho he dicho la caja rural de teruel a mí ya no ha dicho tenerife compañero es que me perdone el señor por favor es que el director de la caja rural de teruel es a mí que te mío vale 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 perdón perdón el gobierno de aragón y por supuesto el ayuntamiento de al cañiz el excelentísimo ayuntamiento correcto así como muchos bueno pues negocios locales restaurantes hoteles que están arrimando el hombro pues para que la estancia de todo el público que va a ir al cañiz así como pues la de los ponentes en definitiva toda la comunidad pues que esté a gustito mira al cañiz para que no lo sepa a los que nos gustan las motos y somos moteros entre los que me encuentro pues es una ciudad que ya está acostumbrada a organizar eventos tienes el gran premio que se ha celebrado allí algunos años motociclismo y mucho más eventos entonces el ayuntamiento en este caso pues va a facilitar todo lo que sea todo lo que sea posible para que éste también sea otro gran evento de la fotografía y al cañiz pues por qué no se convierte también cada año pues en otro en otro santiago de la peregrinación de los fotógrafos sí señor oye pues me ha gustado mucho esa descripción venga vamos a contarle al público cuál es el panorama del fin de semana para que 5 y 6 de noviembre se vengan con nosotros al cañiz empezamos el viernes 5 con unos talleres nocturnos concretamente vamos a tener 3 talleres a partir de las 11 de la noche a los que la gente puede apuntarse los talleres se producen simultáneamente así que el viernes solo podéis ir a uno y cuidadito porque el aforo está limitado así que el que esté interesado que no tarde mucho en comprarse su entrada porque si no pasa lo que pasa tenemos un taller de fotografía nocturna con luis pitarque fotógrafo local en la ermita de puellos vale además luis ha evolucionado muchísimo en los últimos meses a mí ya me lo han chivoteado por ahí pero yo que controlo todo el mundo aquí desde mi cuenta de instagram el taller de luis promete asimismo tenemos un taller de astrofotografía con juan carlos pequero y fray fernando en la ermita de san miguel amigo fray fernando que me has invitado un montón de veces para que vaya a verte a ver si ahora por fin en noviembre ya nos vemos taller de astrofotografía con luis miguel azorí nuestro amigo luis mi vale de natural protest natural protest efectivamente representando un poco bueno un poco no es un taller quiero decir es un taller patrocinado por sigma no te centras o lo representa o no lo representa nos puede representar un poco a ver lo que quiero decir es que bueno luis me aporta sus conocimientos de fotografía vale bajo un taller patrocinado por sigma españa que va a estar presente en el congreso vale te sabes un poco las características que pueda tener este taller quiero decir aparte de de la astrofotografía si va a utilizar lentes muy largas lentes cortas o bueno lo que te puedo decir de hecho publicaremos un foto al cañiz foto al cañiz con n punto com próximamente un artículo relacionado es que sigma va a llevar ópticas para que el público asistente al taller de luis miguel azorín vale pueda probarlas que bueno si estás pensando en comprarte alguna óptica luminosa de sigma pues para que las pruebes bueno esos son los talleres del viernes tres talleres para empezar a calentar motores muy bien eso sería el viernes por la noche donde a partir de las 11 de la noche comenzarían todos estos talleres y luego el sábado a primerita hora de la mañana ya empezaríamos con lo que sería el congreso de fotografía como tal no es así compañero así es a las 9 de la mañana apertura de puertas se recoge tu acreditación vas saludándote te vas sentando tal 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 y a las 9 y 20 vale dejamos ahí unos minutitos con música pues tú sabes para ir calentando motores un pase de fotografías bonitas en lo que la gente se va sentando y a las 9 y 20 presentación formal del evento a cargo de un servidor que tú sabes que yo estoy metido en todos los fregados sí señor lo que te gusta presentar y él irá guapo irá guapetón y hará hará dote y expondrá allí su su verborrea natural pues para encandilar a todo el mundo de cara a las 9 y media que comienza la primera conferencia a cargo de nuestro amigo Tony Sendra Tony que estuve la semana pasada con él en Sevilla fotografiando la luna Tony Fotopiller of the Year 2020 un fotógrafo que ahora mismo está como diría yo en un momento muy dulce está todo el día en televisión le están entrevistando de radios por sus fotografías de la luna bueno pues Tony abre Foto Alcañiz 2021 a las 9 y media de la mañana con su charla precisamente la magia de fotografiar la luna perfecto se acaban a las 10 y media esta charla tenemos ahí media horita de resuello para ver los stands para ver los stands y hacer un pis el que tenga un poquillo de la próstata de aquella manera en fin y a las 11 la segunda conferencia de la mañana a cargo de otra vez este tío aquí Jesús Manuel García Flores embajador de Lucroi bueno pues Jesús Manuel amigo de la casa que está ahora dándole duro a su teoría del color pero en este caso nos va a dar una ponencia que se llama en búsqueda de la atmósfera perfecta así es Jesús patrocinado por Lucroi no voy a decir representa patrocinado por Lucroi exactamente Lucroi que tendrá un stand ahora os hablo de los stands bueno pues nos va a dar una charla precisamente sobre el uso de filtros para conseguir atmósferas como bien dice siempre Jesús oníricas etéreas esas fotos que tienen pues eso que no son como diría yo que no son 100% realistas sino que pueden tener unos tintes pues de fantasía un poco fantásticos pues lo que es esa atmósfera bueno hay muchas fotos que hemos visto suyas también es decir que hemos visto con esa tiene algunas fotografías hechas de Toledo con una brumita así que le da luego su edición le da su rollo que parece como un lugar mágico es verdad que es verdad que sí 12 y media compañero bueno la siguiente ponencia es de un artistazo de light painting él es David Araujo David pues como decir yo que diría yo de David bueno David pasó ya por la academia de fotógrafos durante el confinamiento haciendo una pedazo de masterclass sobre light painting y David Araujo es un fotógrafo que tiene un estilo muy refinado una técnica exquisita y que no solo va a hacer una charla bueno pues mostrando sus fotos y contando como es su modus operandi sino que además el sábado por la noche también nos va a dar la posibilidad de hacer un taller con él así que amantes de light painting pero light painting extremo herramientas vamos cualquier cosa que esté en tu cabeza y que tenga el nombre de light painting sábado por la noche David Araujo taller con él y por supuesto una ponencia también otro fotógrafo pues de referencia que va a estar en el cañiz el día 6 de noviembre oye Mario nos vamos a comer sí eso es lo que te iba a decir a la una y media vamos a comer hay algún centro algún sitio la gente se va a comer a su casa habrá un listado de restaurantes recomendados vale que por amplitud por cercanía al teatro municipal de al cañiz que es donde lo celebramos pues se aconseja vale o sea no cada uno puede comer donde quiere pero es verdad que nosotros vamos a dar un listado de restaurantes pues aconsejados perfecto a las 4 de la tarde ¿quién empieza a las 4 de la tarde? pues a las 4 de la tarde tenemos a Luismi eso es sería la cuarta conferencia ya del día ya van 4 conferencias de una hora de duración cada una y Luismi nos va a hablar de la fotografía de lo invisible un universo de color esa astrofotografía Luismi y su canal Natural Portraits en YouTube es un canal muy formativo Luismi cuida mucho los detalles es un gran docente y bueno está inmerso en el mundo de la astrofotografía y precisamente sobre esto versará su conferencia fotografía de lo invisible un universo de color me gusta esa mezcla de color e invisible luego entenderéis por qué quinta conferencia del día a 5 y media después de tener otro pequeño descansito Marc Marco este muchachito que creo yo creo yo que la vía láctea se le da bien pone su ponencia disfrutando de la vía láctea delita cómo se marca la noche el amigo Marc Marco y en concreto cómo trabaja la vía láctea y pues seguramente en su ponencia podremos disfrutar de cómo cuándo por qué y aprender un poquito más de su excelente trabajo Marc Marco fue ponente de INAIT este año y dijo una frase que me encantó él es tenista profesional durante muchos años y es muy competitivo y decía que él intentaba ser mejor padre mejor marido y mejor fotógrafo y me encantó esa frase dijo qué bonito mejor padre mejor marido y mejor fotógrafo y sí Marc Marco ahora también ha obtenido premios y bueno nominaciones en concursos internacionales está en otro momento dulce un momento en el que pues los talleres se te llenan te encuentras cómodo haciendo fotografías recibes felicitaciones parece que las cosas te salen a mí me gusta disfrutar de los fotógrafos en esos momentos dulces porque parece que es cuando cada uno damos lo mejor de nosotros mismos y gran persona Marc Marco nosotros estamos en un momento dulce bro o ya nos hemos quedado con ser buenos padres y buenos maridos no hombre yo me considero en un momento dulce súper dulce me gusta tu colonia tú lo sabes esto de dulce ¿cuál? porque tengo muchas no tantas como tú bueno a mí me gusta una que llevabas que llevaste Tom Ford Black Orchid de Tom Ford no me acuerdo todavía esa es la colonia una de las que utiliza nuestro querido Mario por si queréis oler como él a las 18.45 sexta conferencia y última déjame decir que ya seis conferencias en un día están muy requete bien pues de la mano de Néstor Rodan que ya ha estado aquí en el podcast ha estado en nuestro webinar Néstor Rodan es un fotógrafo intrépido aventurero y nos va a hablar de la fotografía de paisaje en condiciones extremas cosa que sabemos que ha hecho muy mucho a lo largo de toda su trayectoria profesional sí señor ha pasado por esta casa muchas veces Néstor Néstor es del Canon Professional Service estuvo disfrutando en el volcán de Islandia en los primeros momentos de hecho yo creo que fue el primer fotógrafo español que se plantó allí ha hecho muchas fotografías por ejemplo a 30 bajo cero en el lago Baikal en el Salar de Uyuni bueno por eso su charla es fotografía de paisaje en condiciones extremas porque sabe lo que es pasar mucho frío y sabe lo que es pasar mucho calor y sabe lo que es estar ahí dando el callo currar hay que estar en forma para hacer las cosas que Néstor hace es un tipo estupendo yo lo quiero mucho y bueno pues estará sobre el escenario de Alcañiz el 6 de noviembre así que se nos queda un plantel perfecto perfecto muy equilibrado y oye que te pensarás que dice bueno 7.45 el sábado pues cenó algo llego para casa y a las 11 no 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 a las 11 del sábado no estás en casa porque a las 10 de la noche el sábado comienza otra tanda de talleres nocturnos correcto concretamente otros 3 talleres vaya por delante vaya por delante que probablemente bueno hoy anunciamos 6 talleres 3 la noche del viernes y 3 la noche del sábado pero probablemente estos talleres sufran modificaciones a mejor se puede aumentar el número de plazas por taller si las recomendaciones higiénico-sanitarias así nos lo permiten vale con el número de personas aunque todos los talleres son en espacios abiertos y es probable que se sume algún taller más no lo podemos asegurar todavía pero es probable entonces os contamos los talleres del sábado noche Mar Marco que acabamos de hablar de él de las vias glatias que también se le da la iluminación de coches muy bien pues nada más y nada menos que la recta de meta de Motorland ahí va a hacer un taller de light painting de iluminación de coches un tallercito guapo 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 ya solo poder estar para mucha gente dentro del circuito y estar en la línea de meta y fotografiar un coche allí pues me entiendo que pasaba momentazo sí señor el segundo taller viene de la mano de Jesús Manuel García Flores astrofotografía con Star Tracker en el torreón de campamento eso es Flores que ahora también está pegándole fuerte a la fotografía nocturna y a su teoría del color bueno son las dos cosas que la banderan estos días pues va a hacer un taller de lo que más está disfrutando ahora de astrofotografía Star Tracker toma de distintas fotografías y su apilado para ver pues bueno cómo aplicar luego también su teoría del color a esas fotos nocturnas una formación pues bueno para estar allí con él in situ haciendo las fotos pues bueno de mucha calidad y por último eso es Néstor Rodan que fíjate qué pintaza tiene también este taller fotografía nocturna con luz natural vale y vamos a estar en una masía rústica y en una estación de tren abandonada quien no quiere hacer fotografía que fotógrafo nocturno que se precie quien no quiere hacer una fotografía en una estación de tren abandonada así que por ahí hemos pasado todos por ahí hemos pasado todos no hay taller malo o sea no hay taller malo no hay ponencia floja de primera foto al cañiz viene dando fuerte porque son seis ponencias de primer orden son seis talleres exactamente igual y bueno pues chicos qué os voy a decir hemos estado mucho tiempo sin viajar hemos estado mucho tiempo sin cosas presenciales ojo lo primero y principal vamos a respetar todas las medidas que no vamos a ningún sitio a contagiarnos vale habrá un aforo limitado habrá un orden en la entrada y en la salida habrá unos controles de acceso habrá limitaciones pero cumpliendo eso pues os podéis venir a al cañiz los días cinco y seis de noviembre yo voy a estar allí desde el día cinco por mañana o incluso a lo mejor el cuatro voy a pasar dos o tres días por al cañiz y ya está el precio de las entradas pues el precio de las entradas es poco menos que ridículo yo creo que tú te lo sabes Davidcito treinta y tantos euros si no recuerda mal es que a veces digo como me gusta lo barato que es el acceso a estas cosas treinta y nueve euros incluye la entrada al congreso y un taller treinta y nueve euros y esto amigos míos es gracias a las instituciones que he nombrado antes esto es gracias al señor Michael Romano director técnico del congreso que está allí en el cañiz haciendo que todo esto suceda y que se haga posible así que amigos míos cinco y seis de noviembre con el apoyo de la institución ferial de al cañiz y las entidades que hemos nombrado antes yo no me lo pierdo además te voy a decir una cosa ya tengo hasta el coche alquilado voy a volar a barcelona en barcelona me cojo un cochecito fin y me voy directito para el cañiz así que yo no llego tarde perfecto fotoalcaniz.com fotoalcaniz.com porque la ñ ya sabéis que para que las urls les da grima así que fotoalcaniz.com tenéis toda la información allí podéis adquirir vuestras entradas además pensar que estamos hablando de noviembre si Dios quiere ya habrá pasado otros pocos de meses y en teoría estaremos mucha mayor población vacunada y según los cálculos que se manejan pues un poco en la administración de salud deberían de reducirse los contagios solo por el número ya de personas vacunadas así que venga animarse todo el mundo y espabilar porque las entradas desgraciadamente son limitadas nos gustaría tener aquí dos mil personas pero no va a poder ser por el tema en el que estamos ahora así que si te interesa y estás cerquita o no y te interesa igualmente pim pam te un besito y además me consta que van a ir otros fotógrafos amigos que no voy a revelar sus nombres porque me lo han dicho en conversaciones privadas otros fotógrafos van a ir para asistir como público y fotógrafos pues que seguro que a muchos de los oyentes les gustará conocer en persona así que amigos el lugar un teatro maravilloso el teatro municipal de Alcañiz muy muy pero que muy bonito acogedor pues un teatro de los de verdad un teatro de los de siempre así que Davidcito apúntatelo ahí en la agenda que quiero que te veas Alcañiz ya está apuntado está apuntado está apuntadito ya me voy a acoger también seguramente los días en el trabajo porque oye Alcañiz no lo tengo ahí a la vuelta a la esquina hay que ir si que estás en Extremadura que no te pilla cercana no es al revés es que está España lejos nosotros estamos más centrados soy claro yo estoy alineado con Canarias casi tiras la línea arriba y lo que es Tenerife Plasencia nah te desvías poquísimo esto lo que nos queda a la derecha es lo que está todo averiado o no escucha Tenerife que nada tiene que ver con la caja rural de Teruel no por Dios un saludo al director de la caja rural de Teruel en Alcañiz desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y que nos perdonen los lapsus y que ya le pasaremos lo que es el plan de jubilación allí aunque sea por el LASU familia nos vemos en Alcañiz 5 y 6 de noviembre gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast por vuestros comentarios en e-books en Spreaker por seguirnos en Spotify por formar parte de la comunidad cada vez más grande de AcademiaDeFotógrafos.com todos los días del año un nuevo contenido formativo Davidcito aquí el que no aprende es porque no quiere porque no será porque nosotros no te damos oportunidades coge tu linterna dale a tope lúmenes a casco porro un abrazo y buenas fotos chao 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 chao